Corre el silencio del frío invierno Luces se apagan, se restan miradas Los corazones están congelados Duerme encerrado el amor olvidado No hay que olvidar la tristeza oprimida Vamos a expulsar la emoción desteñida Nunca es bueno guardar sentimientos Que ataquen tu alma con malos momentos Por eso te invito por ancho camino Dame tu mano que no estás vencido Saca la rabia desde las entrañas Desliza tu alma por cerro esperanza Fuerza de hermanos divide el océano Es la mayoría contra el gran tirano Estamos cansados de viejas penurias Hay que avanzar sin proclamar injurias No hay que esperar con los brazos cruzados No hay que esperar explosiones de un rayo Hay que atacar con la fuerza el presente Por la dignidad de las madres valientes Ya es la hora de vencer la muerte Vámonos todos lejos de lo inerte Somos la vida dueños del destino Por nuestros hijos sembremos camino Verdes senderos con tus enestrellas Se abren las flores en la primavera Nacen colores y nuevas canciones Rompen los muros de antiguas traiciones Se abren las puertas, se rompen cadenas Entró la alegría por calles vacías Los corazones bombean un río Por las sensibles sonrisas de un niño Por lasette en la puntilla Y luego a suelen majesty Más Gracias.